Preguneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, un servidor transmitiéndoles desde su canal, antes de iniciar con la nota, si es de tu grado, ayudamos con este like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación que se está presentando ahí en Jalisco por parte del gobernador Enrique Alfaro. ¿Cómo lo ves, señores? Y no es la primera vez que el señor Enrique Alfaro, pues ahora sí que quiere saludar con sombrero ajeno, diciendo que estas iniciativas, pues obviamente son de él, y aquí las redes sociales lo califican de mentiroso y, con todo respeto, de incompetente. De igual forma, hemos visto cómo se han suscitado bastantes pleitos, bastantes incongruencias por parte del gobierno de Enrique Alfaro en contra de las mujeres. De hecho, dicho sea de paso, no tiene mucho, les habíamos subido un video en donde se habían parado enfrente de... Ahí, enfrente de Alfaro, y las mismas mujeres le habían tirado una serie de billetazos en alusión de todo lo mal que está haciendo, pues, el gobernador su manejo para poder, según él, ayudar a la mujer. ¿Qué es lo que había hecho? O mejor dicho, ¿qué es lo que quitó y ahora quiere dar a conocer como una iniciativa nueva por parte de él? Pues aquí se los damos a conocer, señores. Había lanzado en sus redes sociales el señor, como un acto de congruencia y compromiso con la ruta por un Jalisco libre de violencia contra las mujeres, luego de meses de trabajo junto con la Igualdad Jalisco y la Fiscalía de Jalisco, he firmado la iniciativa para la creación de un OPD, Red de Centros de Justicia para las Mujeres. Y así, vean ustedes, daba a conocer esta iniciativa, según él, y decía lo siguiente también, con este organismo queremos coordinar de manera integral esta agenda prioritaria reforzando presencia, presupuesto y normatividad para atender a las mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos en todo el Estado y con toda la fuerza del gobierno y la sociedad. En estos espacios municipales y regionales se brindarán herramientas de inicio para romper con el ciclo de la violencia y lograr su autonomía a través de la restitución de los derechos humanos, protección legal, acceso a la justicia y todo el acompañamiento que sea necesario. Para lograr este propósito, el esfuerzo será de todo el gobierno de Igualdad, Jalisco, Salud, Jalisco, la Secretaría de Educación, Jalisco, que ahí es donde se había presentado, dicho sea de paso, el último incidente que hubo con una serie de feministas que se habían manifestado, como sabemos, detenidas de una manera irregular. En fin, ahí hubo bastante tema de controversia. Ya vimos en qué pasó o en qué terminó. Hubo sanciones y multas que habían, obviamente, estas mujeres denunciado que era imposible poder pagarlas. De hecho, por eso es que se presentaron allí a casa, Jalisco, y manifestaron su inconformidad lanzándole billetes al señor por sus actos de incompetencia. La Secretaría de Trabajo, Seguridad Jalisco, la Fiscalía de Jalisco, Forense Jalisco, la OSC, en fin, de todas y de todos. Todos van a participar para que esta nueva iniciativa, pues ahora sí que funcione de la mejor manera y sea en pro de las mujeres. Pero no contaba con que la misma ciudadanía, pues ahora sí que lo iba a balconear y le iba a decir lo siguiente, señores, vean ustedes aquí. Muy bien todo, pero aquí están las pruebas de que su tinta no sirve para nada. Así es como iniciaba. Y vean todo lo que le estaban exponiendo al señor. La cosa, la acosan, denuncian y luego la despiden. En este uno de los casos que se presentó ahí en Jalisco y que también fue sonado, verá, sufre de acoso en la Fiscalía y la despiden. Y ahí ellos pues obviamente argumentan en dónde está la protección a la mujer. Exagente investigadora se dice afectada por los hechos. Vean, exagente ministerial denuncia amenazas. Aquí lo pueden ver Cintia Espinosa quien trabaja como agente ministerial de la Fiscalía del Estado denunció ser víctima de acoso sexual y laboral por parte de funcionarios de la dependencia y externó que tanto ella como su familia temen represalias a raíz de la situación mi familia y yo vivimos en miedo a lo que pueda suceder. Esto había señalado la exagente ministerial en rueda de prensas responsabilizó al fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez por cualquier incidente que llegara a ocurrir. Cualquier cosa y lo digo claramente cualquier cosa que me llegue a pasar a mi familia hago totalmente responsable al fiscal y al ministerio público. Cabe mencionar que el 18 de abril del año pasado cuando Cintia se presentó a trabajar recibió una llamada de donde le advirtieron de que no retirar la queja interpuesta ya no se presentara a laboral lo que ocasionó su despido. Y no solo eso fíjense acá aquí lo está dando a conocer de igual forma había dicho ahí está y vean cómo se expresaban en su momento y de eso no se hizo nada. Vean ya le dije quite esa denuncia porque si no le va a cargar a mi jefe lo apoyan adentro siempre lo han apoyado todos y la y el ministerio público mi jefe la arregló con feria pero que no le que no le mueva su denuncia no le van a hacer nada ya deje de hacer hasta ahí está prácticamente con amenazas diciéndole que deje de hacer según ellos pues es escándalo vean y aquí le comenta ya había algo así lo quitaste y lo hiciste para ambos géneros y justificaste tu decisión ahora lo regresas como una iniciativa nueva como para que te aplaudan o que fíjense y aquí también le comentan porque habían algunos que acá entonces Alfaro no quitó el instituto jalisciense para la mujer o no recuerdo cuál era su nombre y de igual forma aquí está vean ustedes para que vean que no es mentira instituto jalisciense de las mujeres extinto así en su momento se había quitado por parte de quien pues ya sabemos miren ahí está este había sido el creado el primero de marzo del dos mil dos se instauró el instituto jalisciense de las mujeres como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios encargado de diseñar promover y evaluar políticas públicas para impulsar la equidad entre mujeres y hombres vamos a ver qué más dice no está confundiendo nada el gobernador sete ha demostrado sus simulaciones desde el primer día ha habido abusos asesinatos todo tipo de atropellos hacia la mujer incluso por parte de sus colaboradores y no ha hecho nada al contrario ha encubierto a los responsables fíjense ustedes nada más y otro en la fiscalía de jalisco no hay aptos de congruencia y mucho menos y mucho menos están libres de violencia contra las mujeres lo invito a platicar con alguien diferente a los fiscales de ahí parte de darse cuenta que quien genera la violencia es el fiscal y otra denuncia que están presentando aquí por parte de la usuaria obviamente por temas de privacidad pues no lo vamos a leer pero aquí pues ella lo expuso en sus redes sociales y nosotros pues aquí se los presentamos vean ustedes ahí tal cual pues obviamente también tapó su domicilio pero para que vean que no es mentira vean ustedes así tal cual y ahí lo presentó fíjense ustedes nada más esto todavía hace un par de meses el 13 de julio ustedes lo pueden ver del 2021 y es que en Jalisco pues obviamente no creen en estas instituciones y nosotros pues obviamente lo decimos con todo respeto presentamos las denuncias que hace la misma ciudadanía y yo creo que también ellas están en su derecho y nosotros aportando nada más nuestro hogarito de arena pues lo damos a conocer vean ustedes esto pasó con un menor de edad fue sustraído en presencia de sus familiares a la fuerza por presuntos agentes de la fiscalía sin presentar identificación alguna ni orden alguna fíjense ustedes nada más así las denuncias buenas tardes el día de hoy por la mañana llegaron estos supuestos agentes de la fiscalía sin alguna identificación u orden alguna así mismo irrumpieron el domicilio llevándose al menor a la fuerza sabiendo que este menor de edad solo tenía ustedes pueden ver 13 años lo suben golpeándolo y jalándolo en esta camioneta con placas aquí se presentó la denuncia y hasta ahorita pues no han hecho nada eso es pues obviamente cosas que la gente se está quejando señores la gente se está cejando de esa situación yo creo que también está en su derecho pues obviamente de exponerla fíjense aquí que están exponiendo sábado 11 de septiembre ahí lo esperamos Enrique Alfaro se va la gente pues ustedes pueden ver no lo soporta Parque de la Revolución ahí en el rojo de Guadalajara vamos por esas 300 mil firmas miren nada más miren toda persona tiene derecho para entrar en la república salir de ella viajar de su territorio mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad pasaporte salvo conducto u otros requisitos semejantes así pues así es como ellos ven a su actual gobernador revocación de mandato ya y ahí si ya quieren hacer alusión a esta revocación porque si hay alguien que no quieren como ustedes están viendo y ya están pues ahora sí que haciendo y convocando a la gente pues es Enrique Alfaro allá en ustedes pueden ver señores en Jalisco así tal cual señores pues nosotros como ya es costumbre les llevamos pues la información sobre todo información que la gente quiere que expongamos se las hacemos llegar con muchísimo gusto obviamente para que todos estemos enterados de lo que acontece en la república pregoneros espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con ese like comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación nos vemos hasta la próxima recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla que sigan pasando un agradable día que sigan pasando en la república que sigan pasando